Mira hermano, lo que pasa es que después de saludar a toda tu teleaudiencia, tú sabes que estuvimos 29 días en confinamiento, pero trabajando desde nuestra casa, gracias a Dios. Y hemos seguido trabajando hermano, hoy ya dejamos inaugurada la entrada de San Francisco, estamos en Vistel Valle haciendo calles que de 20 y 15 años no podían entrar un vehículo, ni podían vivir seres humanos. Y además hoy ya hemos inaugurado la aventura, si no también el Parque de los Maestros. Y en este momento vamos a estar repartiendo mascarillas y guantes en la entrada de Vistel Valle para que las personas se protejan. Hemos desinfectado toda la ciudad dentro de todas las posibilidades y hemos estado trabajando. No tenemos que hacer operativos como Abel Martínez ni David Collado de recogida de basura de vertedero porque esta ciudad limpia diario y tiene brigadas especializadas como motocarretas, brigadas nocturnas, diurnas, despertidas. De manera que nosotros tenemos un plan de ciudad y no tenemos que acumularse lo que tú puedes ver hoy como basura en una hora o dos horas ya están eliminadas. Ahora es que es el propósito, hermano. Eso puedo confirmar, sí, que la ciudad se ha mantenido limpia a pesar de la pandemia. Hermano, aquí anda el candidato presidencial Luis Abinader del PRM. ¿Usted lo ha estado acompañando en algunas actividades? ¿Se ha reunido con él en el día de hoy? Bueno, como no he podido, le pedí excusa porque tengo, como te dije, estoy preparando el acto de mañana en nuestro ayuntamiento para la entrega. Estoy en el operativo de las mascarillas y estamos trabajando con el afirmado de Vicky Valle, arreglando la entrada que ya le estoy poniendo unas banderas para que la gente cuando pueda salir de noche, Roberto, vea un espectáculo allá cerca de Ferretería de Mis Reservas. Sí, sí, sí. Ya yo lo vi y muy bonito, muy bonito. De hecho, me llegaron unas imágenes que usted estaba trabajando fuertemente, incluso limpiando y acondicionando el área y lo pude ver anoche y se ve un espectáculo de noche. Alcalde, una pregunta. Siempre se hace lo que es la entrega de memoria cada año por parte del Ejecutivo, que es usted. Mañana es un día especial porque ya usted va a entregar. El alcalde entrante, que lo entrevistamos en el día de ayer, decía que la ceremonia va a ser muy breve, corta e incluso no se va a invitar a muchas personas. ¿Presentará usted la memoria o usted la entregará a los medios o cómo se va a hacer? Y si se va a transmitir la actividad de mañana por algún medio, me imagino por esta planta Telenor o por los medios digitales. Sí, bueno, ya Fikio te expresó, es corta, es breve, no hay tiempo para presentar memoria. Nosotros no hubiese agradado porque Fikio no va a encontrar deuda desde mi gestión. Es único en República Dominicana que no va a encontrar deuda de comercio. Va a encontrar un superávit en combustible, le vamos a dejar a él combustible pagado quizás por un mes. ¿Tú entiendes? Para que él pueda tener tranquilidad. Vamos a tener ahí quizás medio millón de pesos o 450 mil de combustible. Va a tener también las piezas de los camiones que cuando un móvil recoge y la ciudad amanece limpia, alguien desaprensivo abre su negocio y pone basura en el frente y nosotros tenemos que la quitarla. Para eso tenemos motocarreta y un camión. Y va a tener piezas lubricantes, grasa, cloche, todo lo que necesite ahí. Aquí también escoba, va a tener ratillos y unas fundas para recoger la brigada. Él no va a tener inconveniente como el que yo estuve, que no le dejaron dinero ninguna cuenta. Va a tener una licitación que ya le entregamos un por ciento para que hagan una funeraria en Vittelvalle, pero la pandemia no le ha permitido, para que hagan un tenaje fluvial al final de la fortuna, que esa gente cuando llueve se inundan. Ya vamos a eliminar, Roberto, precisamente la entrada de la fortuna, que por año y año se llenaba de agua, que es cerca donde dice Chiquillo, usted recuerda eso, ya se está eliminado. Eso es algo increíble. Y más para abajo, en el parque, todas esas casas se inundaban. También ganó una empresa especializada, afirmado, drenaje, todo lo va a recibir él para poder inaugurarlo. No lo han iniciado los contratistas por la pandemia, pero él tiene una misión y una misión importante con un presupuesto participativo y de administración que lo va a poder resolver. De manera que él no va a tener sorpresa, a mitad de año va a tener más de 30 millones que va a poder también seguir rifando. En todos los sentidos va a tener un ayuntamiento entre los 10 mejores y el segundo ayuntamiento en más servicio, en más limpio. Casi empatado con Santiago, apenas dos puntos me lleva. Y pues eso es lo que está ocurriendo. De manera que nosotros le dejamos el avión encendido, Roberto, sin ningún inconveniente. Todo eso está subido en el portal transaccional de compras y contrataciones. Estamos rankeados como el ayuntamiento de más transparencia. Está ahí, por lo que tiene un ayuntamiento que se le hizo cuatro auditorías. En un ayuntamiento que es el único que dice y concurso de manera transparente. De manera que, hermano, le agradezco al señor. Me le linkaré mañana porque estoy triunfante, feliz de haber entregado. Quizás no pude llegar al 100%, pero hemos dejado un legado para que se siga desarrollando el pueblo, la ciudad. Estamos señalizando la Avenida Libertad en este momento. Inició ayer y le entregamos un parque a la tercera etapa de los maestros ahora con área infantil. De manera que le entregamos el parque a la Villa Olímpica. Oye, le estamos iluminando y remozando el parque de Los Espínolas. Hemos estado trabajando. Vamos al parque de La Pangora, Roberto. Ya se lo dejé aquí con 700 mil pesos detrás de luz para su remozamiento y con área infantil. Son muchas obras que le dejamos al alcalde entrar. No, no, de verdad que ojalá que aunque no se presente en la memoria el día de mañana, yo me imagino y conociendo lo organizado que usted debe tener en la memoria, nos las haga llegar para uno darle continuidad y presentar todo lo que usted hizo durante este cuatreño. Ya usted y el alcalde entrante... Déjame decirte, perdón, Roberto. Déjame decirte que como que te reitero, nosotros no pudimos iniciar nada. Nosotros hicimos la licitación en febrero de 14 millones y esa sobra la va a recibir, la va a inaugurar y la va a recibir porque apenas le dimos el 20%. No pudimos ejecutar el presupuesto porque tú sabes lo que ocurrió con la pandemia. Entonces, entonces todo eso, son 14 millones que se le dio el 20 nada más, los contratistas no han iniciado. Y bueno, solamente la entrada, la compra de la señalización, la avenida Libertad, esa cosa él también la va a terminar. Por lo que nosotros, lo que le damos un presupuesto hecho, elaborado y un compra, ahí tú lo tienes en el portal transaccional porque no nos dio tiempo. Pero sí lo importante, hermano, que todo está ahí y todo podemos transparentarlo y mostrarlo en el mes de enero, que fue prácticamente que trabajamos, pero nada más organizamos la rifa y todo esto. De manera que él va a tener un presupuesto casi completo, Roberto. Sí, no, no, vemos que Siquio va a entrar, bueno, va a entrar con el ayuntamiento organizado, pero con el tema de la pandemia. Ya usted y Siquio, el alcalde entrante, se han reunido previo a lo que será la ceremonia de mañana, ya ustedes han estado en contacto. Por ejemplo, usted le ha pasado todo ese informe que nos está dando ahora públicamente al alcalde electo para que él ya vaya condicionando y sepa con qué estrategia y con cuáles herramientas cuentas para comenzar el sábado su gestión como alcalde de San Francisco. Claro, claro, todos los días nos llamamos. Él, tú sabes que es el mismo partido y nosotros, los técnicos de nosotros, están certificados en compra y contratación, en contabilidad gubernamental, en contraloría certificados. Y entonces es una continuidad que él podrá hacer el cambio que él entienda de lugar, ya es de sus competencias, pero él tiene el ranking nuestro, que tú sabes que yo no soy del gobierno, él lo tiene ahí, lo tiene como gobierno abierto, lo tiene disponible y él sabe todo esto por la gracia de Dios. Yo no ganaba más que, un regidor ganaba más que yo, quiero recordar, yo lo que ganaba ahí era muy poco porque no quise dinero, por eso no repetí, porque yo quería demostrarle mi desprendimiento a este pueblo y que no era un interés como se vive la gente, queriendo elegir y matándose por ser figura. No, yo quiero el orden, el orden y que me recuerden como un desarrollista, como un experto en ordenamiento territorial y un experto en gestión local, y un gerente y un hombre transparente, respetuoso de la Constitución y de las leyes. Hermano, una pregunta. Usted está diciendo, o le pregunto abierto, si un político termina su carrera o usted en algún futuro piensa volver a aspirar por alguna posición política dentro de su partido. Bueno, déjame decirte, Roberto, que mi valoración de la gestión, hace en enero estaba en 59 en la valoración de mi gestión y iba a terminar casi en un C30, la gente valorándolo. Aún así, me propusieron ser candidato tanto de la alcaldía como de otras posiciones. Yo dije que no, que soy un comunicador, soy un gerente, creo que hay que darle espacio al país para que vayan creyendo en los hombres serios, para que vayan creyendo en el orden y a los mismos ciudadanos. Entonces, esa brecha hay que dejársela, ese espacio hay que dejársela. No soy político clientelista, soy desarrollista para que hayan empleos, para que vengan las empresas, y no apenas con darle una fundita. Entonces, yo tengo unas convicciones muy diferentes y no tengo esa pasión politiquera, por lo que no estoy apasionado en este momento en nada de política. O sea, que estamos hablando que Alex se retira de la alcaldía y no estará activamente en la política en un futuro. Estamos hablando de 2024. No te podré decir eso, pero no es mi pretensión en este momento, hasta este momento no tengo nada de pretensión en ser candidato, nada de eso, hasta este momento. Y le pido al señor Arturo Poderoso que me apegue a mi familia, me apegue a mi empresa de comunicación, y a mi ejercicio de derecho, de abogado, y lógicamente como asesor de ordenamiento territorial, que voy a dar asesorías en el país sobre gestión local y sobre ordenamiento territorial. Alcalde, escúcheme el tiempo, pero tenemos a Marileide Velos, nuestra colega, que quiere hacerle una pregunta, precisamente aprovechando ya este día que estamos conversando con usted. Adelante, Marileide. Buenos días, Alex. ¿Me escucha? Hola, Marileide. ¿Cómo estás? Un placer saludarle. Mire, quiero aprovechar para hacerle dos preguntas en una. La primera de ella es que a inicios de esta semana, lamentablemente nos hicimos viral en todo el país por la situación de la huelga con los grupos populares, exigiendo al gobierno central mayor atención para nuestra provincia. Quiero saber si hubo algún tipo de relación, intervención de parte del ayuntamiento para esos grupos populares. Y la segunda pregunta es si usted y el director de la policía aquí ya se pusieron de acuerdo en torno a la situación en el mercado local. Lo de la lucha popular no lo comprendí mucho, porque no te escuchaba bien, amores. La segunda sí. Bueno, pues la segunda. Vamos a escuchar la segunda. Bueno, mira, bueno, bueno, definitivamente, Roberto, el general que se fue es un irresponsable, no acató la disposición de salud pública, no acató la disposición del Ministerio Público, no acató la disposición de la alcaldía, es un irrepetuoso, violó la Constitución de la República en el artículo 255, que le da mandato a la policía a estar por debajo de las autoridades, y en ese escenario nosotros nos pronunciamos, y en este tema, en la misma escritura, han improvisado mercados, plazas que están contagiando a la población. Yo quiero que tú veas lo que está ocurriendo. Las estadísticas ayer, a la una de la madrugada, tuve que buscar en una funda un cadáver en Vistel Valle con el COVID muerto, y no se podía dejar ahí una hora más porque había niños y los contagiaban. Entonces, en ese sentido, allá en Vistel Valle, en Manhattan, tenemos que cuidarlo, y en otros barrios, hay una serie de personas que compran, y que van carretillas o van al mercado improvisado, sin un distanciamiento social tampoco, y violando una disposición a las autoridades. Este ha estado en lo mismo, de violación de disposiciones, y de verdad que es una de las cosas también que a mí me preocupan, y por eso creo que este país tiene que buscar un rumbo diferente, y la verdad que lamento mucho no haber tenido una policía, no haber tenido unas autoridades competentes para obedecer la normativa simplemente, porque aquí la gente anda en clientelino, y aquí no vamos a ser un país desarrollado. Tú sabes que en Estados Unidos, lógicamente, el ciudadano le dan todo para que se quede en casa, y si no lo acata, le ponen mil dólares, o lo que te corresponda. Aquí el Estado no te facilita las cosas, y la gente tiene que salir a buscar comida, no es fácil, tú entiendes, porque hablan que le dan a través de sistemas FAS, de solidaridad, pero le dan dos centavos, y tú estás, y cómo tú pagas la luz, y cómo tú pagas el préstamo, todo se está garantizado en los países desarrollados, por lo que hay una política fracasada de un Estado que no hace política pública sostenible. Bueno, alcalde, última pregunta ya, y no le quitamos más tiempo. Se ha estado rumorando, nosotros mismos hemos comentado, de que los puestos públicos no es como se comienza, sino como se termina. Entonces, en medio de esta pandemia, San Francisco de Macarriz quedó huérfano de autoridades, en el sentido de que el gobernador se enfermó, usted como alcalde también, pero ya usted tuvo un proceso de recuperación, y la gente, a mi entender, a lo mejor, por tantas obras que usted tenía pendientes, ¿no sintió la presencia del alcalde con un apoyo en frente a esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, Roberto, la persona que es razonable y consciente entiende que yo he estado enfermo. Ahora, ¿tú entiendes? Eso no se puede ni decir. ¿Quién dice eso? El que lo está mirando lo castiga, hasta lo quita. Porque si tú estás... Ahora bien, yo nunca decidí de trabajar. Yo ando contigo calle por calle a ver qué vertedero hay. El rol de un alcalde es tener la ciudad limpia. Por eso tú dijiste a ver Martínez y a la vi Collado haciendo operativos de limpieza, porque ellos sí tienen vertederos. Entonces, yo no tengo vertederos. Mis brigadas, quité las de 60 años, las mandé para su casa, y las que no prometieron. Y hoy le estoy dando una ayuda, un golo de 3.000 pesos a cada obrero, porque son héroes. Y mi ciudad, ya tú lo dijiste, no está sucio. Entonces, un rol de un alcalde es eso. Desinfecté la ciudad con un producto glorificado, costoso. Estuve en la brigada muy pendiente y déjame decirte que nos acortaron el horario, cuatro y media, si quieren que ir, y a donde íbamos tres veces, teníamos que ir dos veces y una vez. Y me acortaron. El gobierno no debió de hacer eso, porque el ayuntamiento limpia, entonces no debieron de incluirlo en la emergencia. Y eso no limitó. Sin embargo, aún así, tú has visto la ciudad. Por lo que, tú no has visto la vicuñal dando funda, ni a ver Martínez dando funda. Nosotros tenemos un rol, y yo mantuve mi rol, y el que diga lo contrario, a un enfermo, mira cómo estamos también trabajando, haciendo obras. Aunque tú no lo creas, vi el 20%, pero ve a Víctor Valles cómo están haciendo calles. Te voy a mandar un reportaje de eso. nosotros estamos trabajando, pero yo no puedo enfermo meterme en la calle. Para eso tengo gente. Qué bueno que a ver no se enfermó, que no se enfermó David. Qué bueno eso. Yo de verdad me siento bien con eso. Pero lo que ellos hicieron era porque no le han dado un seguimiento ni tienen programas sostenibles. Roberto, yo quiero decirte esto. Y siempre van a hablar, hermano. Siempre van a hablar. Iniciamos un año. El año vino en elecciones. Teníamos prohibido inaugurar. Yo no inauguré en Juan Ventura Simón, el parque. No inauguré la tercera etapa de los maestros. No inauguré muchísimas obras que tengo encementado y muchísimas que nosotros tenemos. Tú también. Entonces, yo no, ¿cómo te digo? Había un respeto que había que hacerlo para que estábamos listados y podía yo hacerlo de enero a febrero. Yo soy un hombre respetuoso. Y entonces ahí mismo en marzo ya tú sabes que llegaron las elecciones y llegó el COVID. ¿Qué hacemos, Roberto? Y aún así hemos estado trabajando. Yo creo que la gente ahora valore y no olvida en todo lo que hemos hecho con razonabilidad y responsabilidad. Bueno, siempre hemos dicho que la gestión es suya con sus luces y su sombra ha tenido más luces que sombra. Me voy, pero a un televidente nos escribe vía WhatsApp precisamente Luis Elías de Jardín Gas de Colmeza. Dice que todavía la alcaldía tiene una deuda con ellos y usted mencionó que iba a dejar esa no es deuda mía. Yo cumplí si es deuda mía que venga. Esa no es deuda mía. Esa es deuda de la gestión anterior porque cuando yo llegué yo hice una licitación de combustible y él le vendía a Feli Rodríguez y yo eso no lo sabía y es una deuda que está ahí como 75 millones. Pero eso no es una deuda mía. Yo actualicé mi gestión y gracias al Señor puede ocurrir algún error tal vez pero muy difícil tú entiendes pero nosotros no le debemos a mi hermano yo hubiese querido incluso le pagué casi un millón a uno siendo mía y él no lo sabe. Le pagué creo que 800 le avancé porque si se podía si se podía lo hacíamos. es que no teníamos dinero. Yo encontré ese ayuntamiento quebrado y sigue quebrado lo que pasa es que yo soy un gerente y el que venga tiene que ser un gerente para poder hacer la obra al pueblo. La verdad es que yo le pido excusas a mi hermano pero no yo no tengo deuda con ellos realmente. Alcalde le agradecemos el tiempo extendido ya en un minuto un mensaje a la población que nos está viendo precisamente sobre esta pandemia este virus que le ha costado la vida a tantos dominicanos y en especial aquí en la provincia de Duarte se ha llevado a mucha gente a muchos hombres y mujeres de valor. Que se queden en casa hermano que estén en distanciamiento social no sé que es difícil decirle esto en una ciudad y en un país donde no hay inclusión donde no hay inclusión donde no hay la manera de dar las facilidades para que esto ocurra pero hagamos esfuerzo y respetemos todo lo que como protocolo tienen y que Dios le bendiga hermano gracias hermano siempre he dicho que el comunicador es mi hermano el alcalde que medio se nos perdió pero bueno el alcalde el alcalde hermano usted lo valorará luego ahora yo soy hermano soy yo completo el alcalde que está rankeado entre los mejores asentamientos del país y todo el mundo desaparece de esos días eso es así la valoración y la objetividad es lo que hace grande un ser humano y yo de verdad lo quiero mucho y Dios en 100 años Juan Pablo Huarte hermano después de muchos años fue que lo hicieron héroes padres de la patria y eso es así yo lo entiendo lo comprendo y lo quiero y trago un trago un trago de seco porque sé que el tiempo cura las heridas que Dios le bendiga hermano amén 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 gracias el alcalde Alex Díaz bueno veloz ahí cerramos cerramos el periodo de la alcaldía con una llamada hay que saber esperar después de tres años y medio esa era la exclusiva para ti bueno mira me gustó porque prácticamente hizo una rendición de cuenta de todas las obras claro la que se pudo recordar que ha hecho durante este cuatreño las obras que están terminadas que él no pudo inaugurar pero que están terminadas el presupuesto que le está dejando al alcalde entrante Siquio NG de la Rosa también mencionó la problemática del mercado él puso todo su empeño para que se cerrara pero puntualizo llamó e irrespetuoso e charlatán al ex general que no cumplió y violó todas las normas y no ejecutó para que el mercado se cerrara totalmente habló que ha depositado del presupuesto nuevo un 20% a muchas obras que ya estaban dentro del presupuesto y que el alcalde entrante el alcalde Siquio NG de la Rosa que mañana tomará posesión va a encontrar un ayuntamiento sin deudas incluso con fondos para poder desenvolverse además de que dejó un pago por adelantado de combustible de unos 500 mil pesos creo que fue un rendimiento de cuenta o sea yo siempre lo he dicho y lo reitero esta alcaldía de Alestía y ahí lo mencionó fue evaluado por organismos internacionales con muy buena margen yo la valoro como buena y positiva siempre me quejé y ya cerró con broche de oro la comunicación porque había muchos datos de la alcaldía que si uno no iba allá o si uno no estaba en alguna inauguración no se enteraba y el pueblo prácticamente se se apoya en nosotros los comunicadores para enterarse de lo que sucede creo que para mí ha sido una una gestión buena él lo dijo que el tiempo valorará y la gente que fue la gestión de Alex creo que sí luego de una totalmente totalmente